Hola, hola a todos y sean bienvenidos a la cuarta parte de este juegazo que se llama Gris. Habíamos desbloqueado el color amarillo. ¿Ahí estoy debajo? Espera. ¿Ya no sale la pena ya? Ya no me queda pena parece. No me queda pena. No. ¿Están a hacer el rey cerdo de la caja? No. ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, pendejo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!